No han podido ni podrán, porque no es un hombre, no es Maduro, porque ellos dicen el régimen de Maduro. ¿Qué va a tener Maduro un régimen? El único régimen que tengo es para quitarme cuatro kilos de más que tengo, de diciembre. Es el único régimen que tengo. Régimen de ejercicio, régimen por aquí, régimen, un régimen severo, ¿verdad Silvia? Régimen para quitarme estos cuatro kilos, quítamelos de verdad, por culpa de diciembre. Que uno en diciembre abusa un poquito. Es el único régimen, en Venezuela lo que hay, ustedes saben que hay, un régimen democrático, constitucional, de derecho y de justicia. Más poderoso que muchos otros que dicen ser democracias, por ahí, por ahí, no digo más.